Con mucho gusto por ahí, con la haciendo, sigamos a seis pies abajo para toda esa gente bonita de Michoacán, ¡oh, diáltame! Son meses que no ha llegado a los michoacanos, me han gritado como a Pablo, ¡suele el güey con perraba! Se llama seis pies abajo, ya por nombre, ¡dos, tres! Son meses que no ha llegado a los michoacanos, me han gritado como a Pablo, ¡suele el güey con perraba! Son meses que no ha llegado a los michoacanos, me han gritado como a Pablo, ¡suele el güey con perraba! Son meses que no ha llegado a Problemas que no ha llegado a los michoacanos, me han gritado como a Pablo, ¡suele el güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!